Música Sin querer queriendo Dennis Dumas 40 y José María Listorti, 45, dieron a conocer este martes una terrible interna que ocurrió hace 5 años en Show, Smash, el 13, a las 22,15, cuando el marido de la conductora, Martín Campi Campilongo, 49, y Mariano Iúdica, 48, eran compañeros. Es que, de acuerdo a las declaraciones que Listorti realizó este martes por la tarde en Hay que ver, el 9, a las 17,15, los humoristas casi se van a las manos por un episodio personal que la ex modelo sufrió con el conductor de Involucrados, América, a las 10,30, el hecho salió a luz. Cuando Dumas y Listorti exponían al aire el fuerte cruce entre Ángel de Brito, 42, y Florencia Peña, 44, en el Bailando 2018 y la rubia comenzó a intercambiar varios mensajes con el periodista, quien le recordó el episodio de 2013, cuando este es el show, fue reemplazado por Dale la Tarde en el 13. Acaba de escribirme Ángel de Brito. Está re enojado conmigo. Me pone, no seas trucha, vos estabas feliz cuando te reemplazó Flor Peña. ¡Sacate la careta! Comenzó diciendo la ex compañera de Listorti en la conducción de Este es el show, 2010 a 2012. Dennis Dumas y José María Listorti. Instagram, y si yo, no entendí y después me acordé cuando, Florencia, entró con Iúdica. Igual mi infelicidad era que me quedaba sin laburo y en todo caso era Iúdica, no con Peña. Además, Dennis recordó que la jurado del Bailando trabajó con su marido y no tiene problemas con ella. Si vamos a hablar de problemas reales en todo caso he tenido diferencias con Iúdica, no con Peña, repitió la ex Top Model. En ese momento, de Brito le envió otro mensaje a Dumas incitándola a que cuente las diferencias con su colega. No voy a contar nada, deslizó la platinada por lo que su productor intervino y explicó que Dale la tarde había tenido dos etapas, Dennis Dumas. Instagram, pero rápidamente, la mujer de Campi retomó el hilo de la conversación y reveló, tuve un episodio con Iúdica pero no lo voy a contar al aire. Fue un episodio personal. Sí, un episodio personal en el que tu marido casi lo caga a trompadas, la interrumpió Listorti, no cuentes nada, le pidió entre risas Dennis a su compañero pero este último no le hizo caso y fue más allá, no me acuerdo el motivo. Sí, me acuerdo que fue al aire de Show, Matt, todo, Marcelo, y Nelly, estaba conduciendo y Campi y Údica casi se agarran a trompadas. A los gritos estaban, remarcó Dennis. Marcelo decía, ocho, y... Te voy a cagar a trompadas, ¿a quién, a quién?, completó el humorista y conductor imitando las voces de sus pares. ¿Cómo vas a contar eso?, le recriminó la presentadora a su compañero, que... Le mandamos un beso a Campi y otro a Mariano, agregó Listorti. A Mariano también, ya pasó, todo lo que nos tuvimos que decir ya nos lo dijimos en la cara, reconoció la conductora. A Mariano también, ya pasó, todo lo que nos tuvimos que decir ya nos lo dijimos en la cara, reconoció la conductora.